A tu lado a bailar Contemplaba tu cara Era linda y verdad Pero no dije nada No sabía que decir Y seguimos bailando Solo supe que ahí Ya me estabas gustando Y poquito a poco Al ir bailando Te fui diciendo Ser tan oído Que mi cariño Era para ti Quien iba a pensar Lo que aquella noche En que estuvimos Solos bailando Hizo que ahora No me separe de ti A tu lado a bailar Contemplaba tu cara Era linda y verdad Pero no dije nada No sabía que decir Y seguimos bailando Solo supe que ahí Ya me estabas gustando Y seguimos bailando Y poquito a poco Al ir bailando Te fui diciendo Ser tan oído Que mi cariño Era para ti Quien iba a pensar Quien iba a pensar Lo que aquella noche En que estuvimos Solos bailando Quiso que ahora No me separe de ti Es que no puedo Es que no puedo Separarme de ti Y poquito a poco Como de noche Preciosa Preciosa